Tiene la palabra la asambleísta Encarnación Duchi. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo para los colegas asambleístas y a todos quienes siguen la presente sesión de la Asamblea Nacional. Quiero iniciar felicitando la iniciativa presentada en este punto del orden del día y apoyar enérgicamente como tiene que ser. Por otro lado, también mencionar que no convencen las justificaciones que se emiten en este pleno de la Asamblea Nacional de supuestos enormes beneficios que nuestro país forme parte de la Convemar. Cuando año tras año se devasta la reserva marítima, cuando los mismos que apoyaron este convenio dicen ahora que hay que buscar la manera de ampliar las 12 millas de la zona económica exclusiva. Después de la década perdida, nos vino la década sombría, la década sin horizonte, la década del embuste, la década donde explota y se visibiliza el saqueo mayor. Su palabra fue la verdad como un evangelio para las mesmadas. Su verbo fue la última palabra como la de un predestinado o como la de un profeta. En ese entonces nos dijo que la tesis de las 200 millas del mar territorial ya quedó sin piso en el concierto internacional, que nuestra patria debía marchar al ritmo del pensamiento mundial y que décadas de mantener las 200 millas era tiempo perdido. Que aquel postulado fue superado por la Convención de los Derechos del Mar preparado por las Naciones Unidas. Los actores políticos de ese entonces, atontecidos como estaban por la verborrea barata, aplaudieron al exabrupto. Repitieron una y otra vez, con vehemar, con vehemar. El país es entonces, nuestro país abandonó la tesis de las 200 millas históricamente defendidas desde el acuerdo de 1952 y de la noche a la mañana se promulgó la tesis de la zona económica exclusiva y de las 200 millas del mar territorial. Entonces, surgieron voces que justificaban tal decisión, así como ahora. Decían que era imposible mantener un criterio contra la voluntad de la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, como un ejemplo de dignidad están Perú y Chile, que se resisten a abandonar sus postulados de las 200 millas del mar territorial. Así el mundo se oponga a ello, porque eso es su sentir. Ese es su sentir de patria, porque esa es la tesis de defender su historia. En 1952, suscribieron el acuerdo de las 200 millas, Perú, Ecuador y Chile. En el 2012, solo el Ecuador, el régimen que pregonaba la soberanía y la independencia de toda influencia externa, suscribió la Convemar. Abandonó entonces la defensa de las 200 millas. Se me dirá, y muchos de ustedes dirán, que el derecho internacional público dispone el actuar de tal o cual manera. Pero señores asambleístas, nadie nos obligaba a suscribir la Convemar. Por eso ni Perú ni Chile han suscrito el acuerdo, porque ellos sí defienden una posición histórica. Sin aspivamientos ni palabras vacías. Mientras aquí se vociferaba a nombre de una soberanía y una revolución inexistente, ellos sí defendieron el sentir nacional. Nuestra preocupación se cierne ahora en que la flota pesquera china se sitúa aparentemente en el corredor de aguas internacionales, próximas entre las zonas económicas exclusivas del Ecuador continental y del Galápagos. Nadie nos puede asegurar que no ha habido o que no habrá violación a nuestra soberanía, porque estos buques pueden apagar su sistema de rastreo satelital cuando se encuentran tras un cardumen que les interesa. Por ejemplo, su sistema de posicionamiento satelital depende de la voluntad de ellos. Su sistema de posicionamiento satelital depende de la voluntad de ellos. Pueden violar la soberanía ecuatoriana las veces que ellos quieran. Por otro lado, entendemos el esfuerzo y el sacrificio que realiza nuestra Armada Nacional, que carente de recursos se multiplica para garantizar la soberanía marítima. El gobierno, en vez de gastar millones de dólares en equipo para reprimir al pueblo que se muere de hambre en estas épocas de pandemia, debió dotar de los recursos técnicos a nuestra fuerza marítima para el efectivo cumplimiento de su deber. Por lo tanto, quiero pedir que no desmayen en la custodia de la soberanía nacional, pese a la pobreza y a las limitaciones. Que vuestra visión se cubra de gloria con la entrega desinteresada y valiente de sus hombres y mujeres. Como el pueblo pobre, estamos solos en esta lucha desigual. Solos, a la esperanza de días mejores, nos mantiene con vida para cumplir las tareas históricas que la historia nos encomienda. Muchísimas gracias, señor presidente.